Se conoció en las últimas horas que el cuestionado gobernador Buanerge Rosero, de la gobernación del Putumayo, fue llamado a juicio el próximo jueves a responder por varias cosas. No hay que olvidar que la historia de Buanerge Rosero es una historia marcada en relaciones con ilegales y en muchos cuestionamientos. Cuando fue alcalde, puso a cobrar a muertos cheques familiares de él, luego tuvo alianzas con personas que incluso estuvieron presas por temas de narcotráfico y ahora, siendo gobernador, ha sido cuestionado por múltiples casos de contratación, entre ellos uno famoso de las ambulancias, pero no solo ese, sino varios cuestionamientos. Llama la atención porque Buanerge Rosero vino a Bogotá, se tomó una foto con la senadora Paloma Valencia, de hecho la senadora dijo con nuestro gobernador en el trino, y él con eso pensó que había logrado protección. Y no hay que olvidar que el fiscal Francisco Barbosa fue miembro del gobierno de Iván Duque y hizo campaña por el Centro Democrático. Así que hay que pararle muchísima atención a cuál va a ser el desarrollo del juicio, porque lo que no se quiere es que haya impunidad por favoritismos políticos. Y lo otro es que después de la suspensión de Buanerge Rosero, una militante del Centro Democrático quedó como gobernadora encargada en un cuestionado movimiento también. Entonces todo lo que está pasando en el Putumayo es muy cuestionable. Vamos a ver que se haga justicia y así es, el gobernador de Paloma Valencia va a juicio. ¡Gracias!